Muy buenas tardes, hoy es martes 14 de abril del año 2020, Laura Velardo y seguiré nuevamente al aire. Vamos a comenzar hoy a hablar del tema que nos obliga que es coronavirus, COVID-19 como se le conoce. Ya se dio, gracias a Dios, el inicio del aplanamiento de la curva de contagios y muerte en los Estados Unidos. Desde el 9 de abril la semana pasada hasta el día de hoy, no tengo las cifras del día de hoy, esperé las de ayer para ser más creíble esta cifra. Ahora podemos tener el caso de que van a ver un diagrama insertado en el pleno video donde va a salir una estadística elaborada por el Instituto de Medicina o de Salud del Estado de Nueva York. Ahí van a ver cómo incluso hay una tendencia a bajar, cosa que hay que esperar, porque entre la aparición o la presencia de nuevos casos hasta el periodo en que puede producirse un fallecimiento, pueden pasar entre una o dos semanas. Así que aunque bajen los casos, vamos a seguir viendo un impulso, obviamente que va a ir mermando, van a seguir siendo significativa la cantidad de muertes, pero van a ir mermando hasta que se estabilice como ha pasado y está pasando ahorita en España e Italia, gracias a Dios. Abril 9 hubo 33.600 nuevos casos con 1.901 muertos, abril 10 33.752 con el pico mayor en Estados Unidos de 2035, abril 11 30.003 nuevos casos con 1.830 fallecidos, abril 12 27.523 con 1.528 y ayer abril 13 26.641 con 1.535, como han visto ha bajado de 33.000 a 26.000 y de 2.000 a 1.535. Hoy hay cantidad de muertes significativas en Nueva York, volvió a tener un repunte, pero es como le digo, la demora en cumplirse entre el nuevo caso y la mejora, cura, como se llama, o muerte, el lapso es variable entre 1 a 2 y hasta 3 semanas. En Estados Unidos hoy tenemos 591.064 casos diagnosticados positivos, 24.600 muertos. En Estados Unidos es menos los casos de recuperados y no los menciono porque se valoran de una manera distinta a los demás países. En Estados Unidos, que para mí es el único país, uno de los pocos que tiene una estadística bastante seria, lo que se hace es esperar esas tres semanas. Simplemente no se dice que porque abandonó o porque mejoró, ya se cuenta como recuperado. Por eso aquí usted ve que, por ejemplo, hay 30.000 casos recuperados, pero hay 275.000 casos que están activos porque se espera un lapso de tres semanas. España e Italia ya están bajando. Alemania hoy por primera vez ayer tuvo menos de 100 muertos, así que aparentemente ya se oyen incluso la Premier League para dar unas referencias, porque es la parte económica y la más sensible. La Premier League ya dijo que el 6 de junio van a empezar los juegos de la Premier League tentativamente sin presencia de espectadores. En Estados Unidos ya se está hablando para el primero de junio algunas actividades y empiezan los campamentos de la National Football League, que aunque en septiembre empieza mucho antes. Disculpen, pero hoy el calor es récord en el estado de Florida, aquí en Pembroke Pines. Tenemos 96 grados Fahrenheit. Se espera a 91 en los termómetros, pero la sensación térmica se acerca a los 100 y mañana va a ser un día de récord histórico desde que se tienen análisis y análisis estadísticos sobre el clima. Aquí ahora paso a referirme a situaciones que me preocupan diametralmente opuestas, como son, por ejemplo, que todavía en Europa, como en el caso de Bélgica, es muy preocupante lo que está sucediendo. Casi que no voy a hablar de estadística porque se ha generado una serie de polémicas en las redes con algunas cosas que mando, que me mandan médicos, como que si fuera responsable de hacer estadísticas y todo eso. Así que simplemente le voy a decir que la tasa de mortalidad está entre el 30 y el 39 por ciento de los nuevos casos en relación a los fallecidos. Solo hoy hay 530 nuevos casos con 254 muertos y no ha terminado el día. La misma situación alarmante de cantidad de muertos está en Holanda, Suiza y Suecia. Por el lado contrario, el otro lado preocupante y es porque no podemos hablar de eso. Ya yo no voy a hablar del tema coronavirus Venezuela porque, por ejemplo, en la lista a la que yo tengo acceso, que es la lista mundial, no llevada por la Organización Mundial de la Salud, sino otros organismos. Tenemos que Venezuela está rodeada o está en el sector donde están países o islas como Mayote, que no sabía que existía, Sri Lanka, Isla de Man, Islas Faroe, Martinica, la isla de Guadalupe, Gibraltar y Paraguay. Ustedes entenderán que hacer esa comparación o estar en ese nivel nos da un ejemplo estilo China. Por eso yo no hablo de China en mis números, de que es imposible que haya una realidad en esos números. Maduro esta semana dijo que ya han hecho en tres días 250 mil test y se da el lujo de regalar test a otros países y máquinas para hacer pruebas. Mientras tanto, la gente migrante sigue llegando a Venezuela. La gobernadora ADECA, ya ni me acuerdo el nombre, Lady, Milady, lo que sea, está pidiendo enviar a los venezolanos que están regresando a los cuarteles militares. Y esto demuestra una ilogicidad y una falta de preparación en liderazgo y gerencia política y hasta humana, calidad humana total y absoluta. Cómo la gente que se fue a Venezuela a trabajar a otros países va a ser recibida y almacenada cual pipotes o cajas en donde están las fuerzas armadas que destruyeron al país. Los mismos genocidas que le hicieron irse, los mismos genocidas que son narcotraficantes que incluso los pueden usar como escudos humanos en el caso de una invasión. Es irresponsable una actitud de alguien que se dice de la oposición. Pero bueno, qué les puedo decir? El dólar a 135 bolívares por dólar. Este ya el comando sur, como lo dije, lo advertí, lo sigo diciendo y estas son las partes donde tengo que aclararlo porque discuto con mucha gente supuestamente pensante en Venezuela. Les reitero que esto es solo labor de patrullaje. Ya ha cumplido con la incautación de casi 4.3 toneladas de droga que vienen de Venezuela. Hubo 52 incendios forestales en la semana. Mucha gente dice que son provocados por el gobierno, etcétera, etcétera. Yo no voy a salir a locurar simplemente menciono los hechos como tal para comparar la situación de un país como Venezuela con otros países que están en plena pandemia pensando cómo salir de la crisis. Mientras tanto, nuestro líder, Juan Guaidó, nuestro líder, porque lo digo, porque mucha gente cree a nivel mundial que es la solución de Venezuela. Hablo todavía como venezolano. Simplemente nos regala una de sus frases asquerosas que lo que hacen es deprimir, que dice que no nos podemos acostumbrar a la tragedia. Señor Guaidó, nos acostumbramos o la gente se acostumbra en Venezuela porque este es el primero que no hace nada. Ya van a cumplirse casi un año y seis meses de que usted se juramentó, viajó por el mundo y ha hecho de todo y Venezuela está hoy peor. Maduro sigue siendo presidente, genocida, dictador. Padrino López sigue siendo el jefe del cartel operativo. Diosdado se sigue llegando a los bolsillos. Tarek El Aysami sigue trayendo árabes y seguimos sacando oro y viviendo una Venezuela de dos realidades. O sea que realmente no se cambió. Hoy estamos peor que hace un año, que hace tres años, que hace cinco años, que hace 15 años, incluso hace más de 22 años cuando llegó el asesino y traidor de Hugo Chávez al gobierno. Mientras tanto, el grupo de Puebla, sustituto al Foro Sao Paulo, sigue haciendo de la suya. México está mandando gasolina de 95 octavos en dos tanqueros. Una empresa que se llama Yomadi, que ya está siendo investigada por Estados Unidos, donde hay accionistas militares venezolanos. Hay tres empresas que están vigilando y Argentina ya empezó también a hablar de que necesita mandar y va a apoyar a Nicolás Maduro. En este contexto nos damos cuenta de que en Venezuela estamos paralizados en el tiempo, en una situación en la cual el gobierno dice que ha tenido éxito, que ha vencido el coronavirus, que no pasa nada. Gente de la oposición o pensante o ninijo, como los quieran llamar, dicen que entre todo lo malo, el gobierno con estas medidas y la ausencia gasolina logró detener el virus. Ya yo no tengo aquí nada que opinar de realmente gente que no es chavista, ni madurista, ni opositora, ni de Guaidó. Gente que simplemente tiene cierta capacidad de inteligencia, que trabaja en algunos en algunas empresas de éxito o trabajan por su cuenta. Son profesionales y me dicen esas barbaridades. Incluso una me mencionó de que bueno, que ahora con más razón va a haber elecciones en abril. O sea, ya realmente no tiene sentido. Y entonces en este maremán, en el cual, por ejemplo, yo ayer informaba lo de Chernobyl, el incendio que se acerca al sarcófago del reactor número cuatro, que incluso disparó a 16 por ciento en temperatura a los residuos nucleares que tardan 100 o 200 años en mermar y que puede generar lo que generó Chernobyl en el 86, que es una fusión nuclear, que es la temperatura incontrolable y una una fusión nuclear. Ya eso es para que usted lo investigue en la gravedad de esa situación. Pero algo de 1986, es decir, que tiene 34 años de haber pasado, todavía demuestra la incapacidad del socialismo como mecanismo para hacer gobierno, hacer país o desarrollarse. 34 años después, todavía pende sobre la humanidad esta espada de Amocle, ni hablar del brote de Sarampión, que ahora acaba de descubrir la misma Organización Mundial de la Salud, donde está este etíope, que es miembro del Partido Revolucionario Democrático de su país, obviamente de tendencia marxista-leninista, y es el que está con Gutiérrez, que fue fundador del Foro de Sao Paulo, en organismo de la ONU, como la UNICEF, que ahora se preocupa por los niños con Sarampión. Ni hablemos del rebrote de ébola, y bueno, son situaciones en las cuales ahí el mundo está viendo cómo arranca, cómo empieza, cómo en España, por ejemplo, está saliendo la gente a la calle, aquí, cómo se empiezan a organizar, y resulta que en Venezuela todavía pensamos que va a haber elecciones y que lo que está pasando es bueno, o estamos, como dice el señor Guaidó, y es el primero que lo ejerce, acostumbrados a la tragedia, mientras hace ahora otro mantra de que no nos acostumbremos a ello. Muy lamentable. Viene un proceso en el cual el mundo va a cambiar en algunas cosas, en otras seguiremos siendo lo mismo, porque somos humanos, pero sí pienso que va a haber situaciones importantes, por ejemplo, como México, aunque México está en una situación de locura total, están subiendo los casos, no como en Brasil, pero está en una posición, por ejemplo, en la OPEP se cuadró con Estados Unidos, los árabes se la juraron, los árabes van a romperle las patas a los mexicanos en el mercado petrolero, pero a la vez está coqueteando con Venezuela, en momentos en que la mayoría de los mexicanos inteligentes saben y piensan, como pasó, ya lo dijo Japón, y lo va a hacer el presidente Trump cuando salga de este problema, cambiar las relaciones comerciales con Asia, y en especial con China. Soy de los que piensa que México, El Salvador, Guatemala, volverán a tomar aquella preponderancia en la época de las maquilas, y serán receptores de muchas empresas que no podrán venir a Estados Unidos por el alto costo laboral e impositivo, y tratarán de estar más cerca, no obviamente como China, pero tratarán de estar más cerca de Estados Unidos. Eso es lo que viene y a ese proceso es que nos vamos a dedicar, porque hay situaciones en las cuales cambió la dinámica mundial, ya usted no puede seguir ayudando a la gente que no la quiere que la que ayude, o seguir perdiendo el tiempo en esto. Y en base a todo esto que les comenté, estas situaciones, aunada a esa oposición fantoche que vive en el exterior, que ahorita se dedica, por ejemplo, a explotar noticias y ver cómo se mantienen en la palestra, ya que en Venezuela no pasa nada. Y aunque no me iba a referir a esto, lo hago porque esta mañana me escribió un familiar de Venezuela donde dicen que ahora somos familiares de Repadera. Mire, entonces, bueno, más allá, porque yo no le contesto a la gente en mis redes sociales, y menos si están escondidos detrás de un alias, que si Atrax, Borbón, yo no sé qué, Vol21, yo hablo o tengo discusiones de nivel con gente que se identifica plenamente con una foto, no payasos que hacen bots o bulos de parte de la oposición o del gobierno. Lo cierto del caso es que durante estos últimos cuatro días, cinco días, han estado hablando en mis redes sobre que yo soy amigo, amante, socio, pana de Ludmila Padrino. Se le sacaron una foto con Becky, otra con Carla Angola, y la foto de un afiche en la cual yo estuve, y la gente se acuerda, la pueden buscar en mi Instagram, valores, un descorte ciudadano, no está borrada, ni la voy a borrar, donde fui a un evento organizado por Hagámoslo, una non-profit americana, que al final me pidió que fuera uno de sus directores ejecutivos en el programa Educando Frontera, porque lo considero y lo considero serio, y estuve con gente de relevancia y que ha escrito hasta libros en contra de los cubanos, y los militares, como Eduardo Hurtado. Pero resulta que estaba la señora Ludmila Padrino, obviamente pregunté cuando llegué por el apellido, gente que dice que me engañaron. Señora, yo la conocí, hablé con ella, y me parece que es una profesional seria. Hay mucha gente que tiene vinculaciones familiares con otras personas. Yo no entro a discutir, ni entro a valorar, ni entro, porque primero ella no me pagó el pasaje, no me invitó a comer, no le debo nada. No salgo apretada cachete con cachete con ella, simplemente compartimos un acto, como lo he hecho, acto donde estaba Equio, donde ha estado Carlangola, donde ha estado JJ Rendón, donde ha estado Asdrú Balaguiar. Y son situaciones en las cuales figuras públicas como yo se deben ver. Pero lo que me llama la atención es cómo empiezan amigos míos, conocidos, gente de cierto nivel profesional, que han estado en la lucha contra todo esto, y de repente me llaman para decirme que tengo que defenderme, que digas que me engañaron, que yo no sabía. Señoras, a mí nadie me engañó. Como lo he dicho en varios programas, a veces me han usado, he hablado con generales, políticos del gobierno, de Acción Democrática, y los tengo como informantes en situaciones en las cuales les doy a ustedes las noticias. Eso no viene gratis, ni que yo una vez lea una bola de cristal. Tengo amigos y tengo conocidos, a lo largo de casi 30 años, que incluso, lo he dicho en programas, llegaron a ser directores, jefes de la fiscalía, magistrados, cortes, etc. Y todavía me dan información y todavía los considero mis amigos, aunque estén en el camino de la oposición de Guaidó, o estén en el camino del régimen dictatorial del señor Nicolás Maduro. ¿Y por qué he hecho todo este cuento? Porque realmente yo no me voy a excusar. Como les dije, yo no tengo nada que ocultar. Lo pueden buscar en mi Instagram. Y sí me molestó esa situación en la cual, por ejemplo, gente que nunca me llamó para darme el pésame por mi papá, por la muerte de mi papá en septiembre pasado, que sabían que había muerto mi papá porque salió en todas las redes y gente que me siguió, no me conocía, y otros que todavía se entraron después, ni siquiera llamaron para darme. Y ahorita me llaman, es para ver que me están atacando y con aquel morbo de que yo les cuente cuál es la noticia y qué pasó. No, a mí no me interesa, porque yo no como de ninguno de ellos. Ninguno de estos supuestos líderes, entre ellos, gente que sale en las redes y políticos, analistas, genios de la vaina, que en diciembre del 2015 compararon al señor Vladimir Padrino, casi que con Simón Bolívar, San Martín o Napoleón, porque por él fue que se salvó la democracia, por aquella famosa leyenda urbana que él se le paró a Diosdado en una reunión con una pistola y le dijo hay que respetar los resultados de las elecciones. Y más de uno dijo la figura del general. Wolfgang la arrasaba al renacido. La grandeza de Bolívar pisa de nuevo con el general Padrino López. Búsquenlo. Busquen uno de estos payasos que sale hablando ahorita de la señora Ludmila Padrino. Búsquenlo. Los buscan porque son famosísimos en las redes. Búsquenlo y busquen opinión elecciones Asamblea Nacional 2015 para que usted vea como ese 6, 7, 8, 9 de febrero dijeron que la patria se salvó y la democracia gracias al general que al final fue digno y hombre como fue Vladimir Padrino López. Por cierto, una resaca de todos estos payasitos fue lo que hablaron el 30 de abril, el primero de mayo, diciendo de que el general Padrino se había redimido porque debía haber dado el golpe y todavía está infector. Como dicen por ahí elgarios analistas para ser el futuro presidente de Venezuela porque es el hombre que se necesita. Así que qué les puedo decir. Estamos rebobinando. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. La gente es morbosa. Y como les digo, hay grupitos que se dedican a hacer este tipo de trabajo de preguntar y decir. Y como uno no contesta, entonces terminan diciendo que no sé qué tiene que ver. Pues no lo leí. Yo no pierdo mi tiempo porque hasta mis propios seguidores son los que me defienden cuando dicen que Rafael Ramírez es familiar nuestro. Mi hermano me llamó y me dijo hermano, dile que me mande 100 dólares porque estoy comiendo una vez al día, porque eso es otra. A diferencia de todos estos analistas políticos que viajan por el mundo y tienen casa y todo. Yo simplemente soy un trabajador que hoy está esperando el cheque del presidente Tronco, una bancarrota capítulo 7 y que bueno, llevo la vida lo más modesta que puedo en base a las pocas cosas que tengo producto de mi trabajo. Imagínense cómo está mi hermano en Venezuela. Pero bueno, eso era una aclaratoria simplemente más que todo para mi hermano. Espero que lo disfrutes, Iván, porque realmente esa parte de lo que yo digo que tiene hundida a Venezuela en la anomia y en la destrucción, que no es de Carlos Andrés, que no es de Maduro, que no es de Chávez, que no es ni siquiera de los Castro. Está dentro de nosotros y como decía aquella, y todavía lo dice aquella estrofa del himno, evil egoísmo que otra vez triunfó. Ese evil egoísmo sigue y existe hoy más fuerte que nunca. Así que este fue el programa de hoy con la esperanza de que en la próxima ya estaremos más adelantados saliendo el coronavirus. Se despide Abelardo Izaguirre desde Miami con un calor bien maracucho. ¡Suscríbete!